Los fríos de la pista, dedicados a asaltar con armas de fuego a empresarios en Chincha, también fueron capturados. Cristian Quispe Martínez, alias Palta, cayó en el operativo. Este sujeto ya estuvo preso por usurpación agravada. ¿Cuántos ingresos tienes al penal? Uno, uno. ¿Uno por qué? Por usurpación. ¿Unsurpación nada? ¿Sí? ¿Así que tenemos que salir al penal? Tres años. Los casos ya fueron derivados a la División de Homicidios de la Policía Nacional.